En el Instituto Nacional de Cultura se ha venido realizando un trabajo de mejoramiento del sistema eléctrico en coordinación con Hidrandina. Mientras se realizaron excavaciones, los trabajadores encontraron restos humanos, cerámicas, entre otros objetos, que podrían ser de la época prehispánica. Primero explicarles que se está haciendo un trabajo de mejoramiento del sistema eléctrico en lo que sería el conjunto monumental de Belén. Al hacer las excavaciones, hemos podido encontrar cerámica, cerámica prehispánica, que podría ser de la cultura Cajamarca, algunos fragmentos de la cultura Inca, probablemente de arriba a los Inca. Entonces estamos hablando que esta tubería que se ha encontrado acá, y que probablemente es la tubería que daba agua a este complejo, y que tenemos referencias que también uno de los ramales va a nuestra pileta central, en el patio principal de este conjunto. Entonces esta tubería que hemos ubicado debería pertenecer aproximadamente a 1692, y que nos está llevando agua a este hospital de varones, y también a nuestra pileta central. A partir de los años 20, 30, 40, la población de Cajamarca usó algunos instrumentos de uso doméstico, como platos, tazas, y que era muy popular en esa época y muy conocida, se llamaba el fierro enlosado. Tenemos evidencias de una taza y un plato de fierro enlosado. No tenía que faltar fragmentos de huesos, de huesos humanos y de animales, puesto que teniendo en este espacio el hospital de varones de la época colonial, que funcionó hasta los años 70, en la época de la colonia, las personas que morían en este espacio y que eran citadinos, se enterraban en estos patios. También se encontró una tubería construida de arcilla vidriada en el interior, que habría servido para transportar el agua en aquella época. Hemos encontrado una tubería de arcilla, que al interior es vidriada, y que es la tubería que servía para las conexiones de agua potable, en ese entonces, para las iglesias fundamentalmente, la casa del cabildo y la cárcel. Otras instalaciones no habían, o sea, para las casas particulares no habían.